Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acopunturista, médico convencional y fundador del Dr. Landívar.com. Bienvenidos al video de hoy. Levante la mano el que sabe la diferencia entre el perejil y el cilantro. Son verduras primas hermanas, pero no tiene absolutamente nada que ver una verdura con la otra. El perejil sirve para los ceñones, el cilantro no tiene absolutamente nada que ver con los ceñones. El perejil sirve para la circulación, el cilantro no ayuda a la circulación. Es más, el cilantro ayuda al sistema inmunológico, a la sangre, al hígado, al páncreas y a los beneficios que en este video le voy a revelar. Hay que saber utilizar la medicina natural. Recuerden siempre esa frase. La medicina natural puede sanarnos o puede enfermarnos. Si no sabemos utilizarla, no sabemos para qué sirve. Así que un gran like. No se olviden de dar like al video. No se olviden que tenemos una cita hoy. Mejor dicho, mañana a la misma hora en el mismo canal. Así que coloque su despertador por si acaso YouTube no le manda la notificación. Que yo he visto que mucha gente no se le envía. Es más, he visto que YouTube está como que apagando un poco el canal. No pasa nada. Vamos a seguir hasta el final. Así que like al video. Karin Guerrero, un gran saludo. Maribel Saucena, un gran saludo. Victoria Chirinos, un gran saludo. Me saluda aquí Maribel Saucedo. Soy Larita. Victoria Chirinos, otra vez me saluda. Gregorio Rivera, un gran saludo aquí hasta Colombia, Venezuela, Bolivia, Guatemala, Nueva Jersey. Me saluda Gregorio Rivera, dice un gran saludo doctor. Me saluda acá desde Nueva York, desde Florida, desde Maryland, Guayaquil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú. Me dice aquí, Berenice Díaz me dice, doctor, ¿será que puedo, veo que por la foto sirve para las infecciones ahí abajo? Yo le voy a explicar para qué sirve exactamente para que usted sepa. No se preocupe que para eso estamos. No se olvide de like al video y comencemos. Número uno, ¿para qué sirve el cilantro? El cilantro es un primer hermano del perejil. Es una verdura que se parece mucho, pero que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. El cilantro sirve para una o varias cosas en específico. El perejil sirve para otras completamente diferentes. El primer beneficio del cilantro, y que pocas verduras tienen, reaviva el sistema inmunológico. Hay gente que me dice, doctor, tengo miedo de enfermarme, tengo miedo de caer enfermo con ese bichito que anda por ahí, no sé cuánto, no sé qué historia. No se preocupe, hombre. Tranquilo, no se ponga ese aparatito que están mandando poner. Más bien, tómese un jugo de cilantro. El cilantro reaviva las células inmunológicas, le da fuerza, los defiende a las personas que tomen ese jugo, y le va a hacer con que las células inmunológicas estén completamente alertas a bacterias, virus o parásitos que puedan aparecer. Pocas verduras en nuestras hortalizas pueden hacer eso, y el cilantro es una de ellas. Acá tengo una pregunta interesante, vamos a responder. Me dice acá, me dice Marta Graciela Velázquez. Me dice, doctor, el cilantro yo lo tomo con jugo de perejil. ¿Será que está bien? Sí, está bien, no hay problema. El sabor se parece bastante, ¿verdad? Tal vez intente cilantro con otra cosa, o perejil con otra cosa, dependiendo de para qué usted quiera. Si usted quiere algo inmunológico, yo haría cilantro con limón, o cilantro con linaza, o cilantro con hierbabuena, o cilantro con tal vez, a ver qué otra cosa es buena para el sistema inmune. Cilantro con echinacea, muy buena una cápsula echinacea, y así va la cosa. Tiene que saber uno para qué quiere y lo utiliza. Número dos, segundo beneficio, es espectacular, bueno, es espectacularmente bueno para el hígado. El hígado tiene 500 funciones. Algunas verduras ayudan con algunas cosas, otras no. El cilantro, por ejemplo, no es bueno para bajar el colesterol, no le va a ayudar a bajar el colesterol, ni tampoco le va a ayudar a subir el colesterol bueno, ni bajar el colesterol malo, ni subir el colesterol bueno, pero sí ayuda a que el hígado se desinflame. Sí ayuda a que el hígado combata la cirrosis, como el café. Sí ayuda a que el hígado pueda combatir la fibrosis, que también es una fibrosis. Se fibrosa el hígado y deja de funcionar. Es bueno para producir proteínas, para producir factores de coagulación en la sangre, que el hígado obviamente hace también muchas cosas como esas, para mejorar la digestión y para producir bilis. Hay gente que no produce bilis y no puede digerir las grasas. Come algo un poquitito pesado y ya comienzan los problemas de estómago y el dolor de hígado y qué sé yo. Bueno, tomen jugo de cilantro. El cilantro les va a ayudar a producir bilis, además desinflamar el hígado, mejorar la fibrosis, la cirrosis, producir proteínas, factores de coagulación, todo lo que acaba de nombrar. Pero no baja, no baja el colesterol malo, ni sube el colesterol bueno. Acá tengo una pregunta interesante. Me dice Reynaldo Martínez. Me dice, doctor, estoy intoxicado con mercurio. ¿Será que el cilantro me ayuda? Bien, yo no creo que le ayude el cilantro, pero hay otras verduras que sí lo hacen. Habría que investigar un poquito para el mercurio específicamente. Yo sé, por ejemplo, que la espirulina puede ayudarle para el mercurio y para los metales pesados. La espirulina, eso sí, jugo de espirulina con cilantro, si quiere, puede ser que también le ayude. Número cuatro, like al video, por favor, vamos 800 personas viendo el video, like por favor al video. Número tres, tercer beneficio. Resulta ser que el cilantro es una de las mejores verduras para el páncreas. Hay gente que no le da importancia al páncreas, ni se entera que es el páncreas. El páncreas es el que produce insulina, el que evita que usted tenga diabetes. El páncreas es el que produce enzimas digestivas, el que se encarga de que usted pueda digerir sus comidas. El páncreas es el que ayuda a producir glucagón, que es el azúcar para que usted pueda estar despierto durante el día. Y si el páncreas no funciona, usted va a tener diabetes, usted no va a poder digerir la comida, le va a venir cáncer. Y el cilantro es espectacular para la inflamación del páncreas, las pancreatitis inflamatorias, sobre todo el extracto de cilantro que se puede tomar. El extracto de cilantro ayuda a que el páncreas se desinflame, se tranquilice, comience a producir enzimas digestivas y mejore su digestión. Janet Pérez me dice, doctor, yo padezco de presión baja. ¿Será que lo puedo tomar sin problema? Janet, esa es una contraindicación y un beneficio si usted quiere. Número cuatro, el cilantro baja la presión. Si usted tiene presión baja, no lo puede tomar, busque otra cosa. Tal vez hay que buscar para qué quiere usted tomarlo y tome otra cosa que le pueda ayudar. ¿Ok? Pero el cilantro baja la presión arterial. Por lo tanto, previene las enfermedades del corazón. Por lo tanto, ayuda a que pueda haber una buena circulación. No mejora específicamente la circulación, pero bajando la presión puede ayudar a que usted no sufra el corazón y a la larga tenga más vida en el corazón. Acá tengo una pregunta interesante. Me dice Patricia Herón. Me dice, doctor, yo en cocción, perdón, en cocción el cilantro, ¿será que puede que pierda alguna de sus propiedades? Claro que sí. Hay verduras que tienen unas propiedades cocidas y hay verduras que tienen otras propiedades crudas. Va a depender de qué es lo que usted quiere. Yo, si usted no sabe qué es lo que está haciendo, coma un poco cocido y coma un poco crudo. De cualquier forma puede aprovechar de ambas. Cualquier verdura que usted cocine, por cierto, cualquier fruta que usted cocine va a perder sus vitaminas. Va a perder muchos ingredientes porque las proteínas se degeneran, se abren. Hierva un huevo va a ver cómo cambia de color. ¿Por qué? Porque las proteínas se abren y se degeneran y cambia de color. Cambia la coloración del huevo y de la yema de huevo. Es importante entender eso porque la gente no lo sabe. Y muchas veces piensa que cuando coma cocido es lo mismo que crudo. No es lo mismo. Nada que ver. Acá tengo número cuatro, cuarto beneficio. Es excelente para los ovarios en las mujeres. Para el útero en la mujer. Todas las mujeres que tengan problema o estén en la etapa fértil, tomen cilantro, coman cilantro. El cilantro les va a ayudar para que el ovario pueda reaccionar. Además, en el hombre baja la prostatitis. O sea, desinflama la próstata. Es buenísimo para desinflamar la próstata. Igual que el apio. Igual que la cúrcuma. Igual que el saupalmeto que también sirve para eso. El cilantro no sirve absolutamente para ningún tipo de cáncer, por si acaso. Si es que estaban preguntándose eso, no sirve para ningún tipo de cáncer. Ni ayuda, ni previene. Nada. Pero el cilantro sí ayuda contra otros problemas que es lo que les estoy revelando en este video. No se olviden que cada enfermedad tiene su mecanismo de funcionamiento. Cada verdura tiene su mecanismo. Hay que saber exactamente para qué sirve. Y de esa manera ustedes lo pueden aprovechar. Si no, no van a perder su tiempo. Beliz Monaco me dice. Like al video, por favor, doctor. Con razón se me baja la presión cuando como unos tallos llenos de cilantro. Claro. Y cuando usted toma tallos o come tallos de apio, se le va a subir. Hay gente que sufre de presión baja. Yo, muchos pacientes entran, le tomo la presión. Presión baja. Enfermera, tráigame un apio. Bueno, eso lo hacía antiguamente cuando tenía el consultorio abierto todavía. Y ahora lo tengo cerrado porque no puedo. Tengo que atender todo por videollamada. Si quiere una cita, marque una cita con la secretaria. Like al video, por favor. Número 5. Quinto beneficio. Excelente para la vejiga. La vejiga. Hay muchas mujeres, muchos hombres que sufren de problemas de vejigas. Orinan constantemente la vejiga urinaria. Tienen una irritación en la vejiga. Tienen bacterias en la vejiga. El cilantro ayuda con eso. El cranberry. Un jugo de cranberry con cilantro es espectacularmente para eso específicamente. Para la vejiga. Y si usted no sabe esas cosas, ¿cómo va a utilizar la medicina natural? Hay gente que usa cilantro para la memoria. Por Dios, no sirve para nada para la memoria. Lo mismo no sirve para la tiroides. No sirve para un montón de otros órganos. Pero sí sirve para lo que le acabo de mencionar. Número 5. Último beneficio. O 6. Ya me olvidé. Excelente para la artritis. Y la osteoartritis. No es una verdura antiinflamatoria. Pero curiosamente ayuda a que la artritis desaparezca. Ayuda a que la osteoartritis se mejore. Ayuda a que la persona deje de sufrir dolores que está sufriendo ya hace tiempo. Hasta el día y mañana. Si os quieren, no se olviden de dar like al video. No se olviden que mañana tenemos una cita a la misma hora y en el mismo canal. Un gran cariño a todos y que Dios como siempre me los bendiga.